Eh, se viene un fin de semana muy picante en materia cuartetera. ¡Vamos todavía! Se viene muy picante en materia cuartetera. Los muchachos están reventando las redes sociales con los shows... ¿Cómo se llamarían? ¿Show online? No, es virtual, es claro. No, es virtual. Sí, sí, sí. Bueno, los que cumplen tres años son los muchachos de Dale Que Va. Así que los quiero saludar a David y Neno que están allí, me parece. Ahí está, buen día chicos, ¿cómo están? Hola David, hola Neno, ¿cómo andan? Hola Alberto, buen día, ¿cómo andan? ¿Cuándo es el cumple, el sábado o el domingo? El domingo estamos cumpliendo tres años, así que bueno, primero saludarlos a ustedes ahí en el piso. Los vemos siempre acá, como nos ha cambiado el horario de sueño, así que ahora podemos verlos a la mañana. Así que bueno, el domingo 24 de mayo es el día que festejamos el aniversario, porque fue el día oficial que debutamos hace tres años en la Plaza de la Música. Ah, qué bueno. Bueno, y arrancaron acá, Lagarto. Claro, acá también, me acuerdo. Arrancaron acá en el Neno, chicos, arrancaron acá en el show. Claro. Siempre han festejado los aniversarios acá. Sí, 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 es cierto. Así es, así es, bueno, Lagarto, ustedes traen suerte, así que de alguna manera tenemos que festejar, porque arrancamos ahí cuando debutamos y después cada aniversario hemos ido ahí a tocar y hablar con ustedes, así que tenemos que estar de esta manera también, aunque sea, ya que no podemos estar ahí en tu programa Lagarto, así que nada, muchas gracias. Estamos a distancia. Bueno, cuéntenos, ¿cómo va a ser el domingo esta, digamos, celebración? Ahora ya no sería como un baile a domicilio, o sea, ¿no? Una especie así porque... No, baile de delivery. Baile de delivery, ¿no? Baile de delivery, ¿no? De delivery. Claro, claro. Porque ustedes llegan a la casa. Claro, sería de delivery, pero en este caso no se paga nada, es gratuito, así que... Está bien. Vamos a estar ahí a través de Instagram y a través de Facebook, así que va a ser a partir de las 23 y 30 en adelante vamos a estar ya empezando con una previa. Y bueno, van a ser, calculamos que dos horas, lo que nos permite a cada plataforma digital hacernos nuestro show. Así que, si se entiende, mejor. Tengo muchas ganas de cantar, hace mucho que no cantamos, así que... Sí, y cuéntenme, ¿cómo lo hacen? Que ponen una base ya pregrabada o participan también los músicos, ¿cómo es la cocina de esto? No, bueno, va a ser con pistas, va a ser con pistas. Sí, 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 porque, bueno, llevar es todo un tema, llevar músicos. Sí, sí. Obviamente que si se podría, tampoco podrían ir todos los músicos, somos como 17 arriba de un escenario. Pero sí, pistas, vamos a hacer pistas tomando todas las precauciones, ¿no es cierto? Como se tiene que hacer, este, y bueno, va a ser una noche linda, llena de recuerdos y, bueno, como te dije anteriormente, con pistas y tratando de llevar un poquito de alegría a la gente que es lo que más necesita en este momento, ¿no? Está bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Están uno en cada domicilio o pueden estar juntos, obviamente, guardando las normas de seguridad? Claro, 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 no, venimos haciendo así streaming en vivo, cada uno en nuestra casa, más que todos los viernes lo sabemos hacer, pero en este caso especial lo hacemos el domingo y nos vamos a juntar en un lugar especial, en Margarita, vamos a, bueno, vamos a pedir los permisos, todo como tiene que, como tiene que ser, ¿no? Para estar, bueno, cada uno en su distancia, por eso no lo hacemos con la banda, para respetar tampoco un poco la juntadera de gente, pero bueno, vamos a estar ahí los dos, con un sonido, vamos a poner una pantalla, va a haber una puesta muy, muy linda, dentro de lo que se puede hacer a través de la pantalla, para que la gente lo pase bien y, bueno, sea algo para festejar. ¿Alguna sorpresa para la gente van a tener? ¿Algo que, bueno, para los fans, para los seguidores, algo nuevo van a presentar? Ahí, se lavo las manos acá, Poncio, Pilato. Tiren, 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 tiren la info. No, 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 más que nada recordar, hacer un repaso de estos tres años y también seguir recordando algunos que otros temitas de nuestra carrera, siempre, cada aniversario se recuerda hacerse un repaso de lo que hemos hecho, de lo que hemos grabado, quizás canciones también que no hayan estado en algún CD, en algún disco, también se tira esa noche, yo tiré hasta hace un mes atrás un tema nuevo también. Como no lo puedo presentar en los bailes, también el domingo va a estar también un tema nuevo, así que, bueno, se trata de hacer un poco de eso, ¿no? Un poco de todo. Bueno, Bárbara, ¿a qué hora entonces van a arrancar? ¿A qué hora hay que prenderse a las redes? Sí, a las 23 y 30 se larga, así que ya 23 horas hay que buscarse algo en aperitivo, un mate, lo que tengan ahí en casa para acompañarnos bien. Sí, sí, me parece que por la hora vamos a cambiar. Claro. Un mate con grapa, me parece. Ah, bueno, un mate con grapa puede ser. Un matecito con grapa. Claro, claro. Un panacito, un whisky, ahí hay, hay, hay. Un whiskycito, un Fernando. Claro, exactamente. ¿Qué ha sido lo mejor que les ha pasado en estos tres años? Lo mejor que han tenido que transcurrir y para ustedes. Lo mejor, lo mejor creo que ha sido la sorpresa, porque obviamente desde que empezamos a gestar Dale Que Va, hace tres años ya, en muy corto tiempo, pensamos que íbamos a tener un proceso más pronunciado, más largo, más duro, por ser una banda nueva, con nombre nuevo, más allá que somos conocidos. Pero la gran sorpresa, el gran regalo que nos dio la gente, creo que fue la aceptación, ya desde el debut en adelante, recorrimos el país, el último año que tuvimos fue impresionante, tocamos en todos lugares, en el festival de Villa María, no en Villa María, sino en un festival que hicimos nosotros de cuarteto, con los palmeras, hemos estado en la challa, en festivales importantes en todo el país, creo que este último año ha sido el gran ascenso nuestro, así que bueno, eso es gracias a la gente. Hay que dejar de festejarlo. Bueno, hay que festejarlo entonces. Por supuesto. El domingo además, pueden extenderlo toda la noche porque el lunes es feriado, así que no hay problema. Y además estamos en cuarentena. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, seguramente va a ser así. Bueno, che, a ver, háganme 30 segundos por reloj de algún tema que ustedes quieran, a ver, 30 segundos, reloj, para no exigir la garganta. No, tenés ahí, tenés la, ahí tenés la máquina. A ver, a ver, ahí tiene, ahí tiene. Acá tengo una guitarrita, no sé, algo, algo, ¿qué hace Mariano? ¿Algo los dos? Dale. Dale. Bueno, no sé. ¿Qué puede ser? Bueno, hacemos un estribillo. Un estribillo, sí, chiquito, chiquito, chiquito. A ver. Te esperé en ella sentir que me moría, te esperé como la luna esperaría, lo intenté, pero continuó la vida, te esperé, pero el final llegó a mi vida. La rata de sorpresa. Muy bien. No, pero. Está bien. Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. ¡Mucha mamesque! Buena chesca. Ellos vinieron, saludos para todos. Bueno, chicos, muchas, 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 muchas gracias. Neno, vos no te animás a nada ahí, ¿no? ¿No te animás a un 30 segundos? No, no sé qué puedo hacer. Estaba haciendo un solo de mate. Dos mil diamantes. Estaba haciendo un solo de mate, ha quedado tranquilo. La mañana, parece que complica cantar a mí, tengo la garganta. Bueno, bueno. Así que nada, les mando un abrazo grande y gracias a todos. Bueno, gracias a los dos, chicos, que sea con mucha suerte y feliz cumple. El domingo los estaremos viendo, los estaremos viendo. Estamos todos en casa, así que a las 23, yo... 23, meté ahí, dale que va. Hasta el otro día, en total del 25 de mayo. Feliz cumple, gracias por recibirnos ahí, ¿eh? Gracias, felicidad. Gracias a ustedes. Chao, chao, hasta luego. Bueno, lindo, che. 11 con 3 minutos, cómo ha cambiado todo el... La forma, ¿no? Las formas. Mirá, es la única posibilidad que tengo de ir a un baile yo. Claro. Lo puedo ver desde la cama. Claro, claro. Y aparte arranca temprano, arranca la hora que 23, listo. No, no, no.